La Compa Invales La Compa Invales El Galatino Unida por el Tres y Ritmos A ver No se deja de mezclar Dolor y pasión entre los dos Como todo un pueblo por un huracán Altracen con todo porque yo más quiero Los mismos que hay que cambiar la intención Yo en la ventana del otro Yo en la ventana del otro Que con mi mirada voy a atraparme Y caigo a tus pies Y con el controlante Una operación a corazón abierto Es lo que me ofrece nuestros sentimientos prediquen Me estás matando a cada momento Una operación a corazón abierto Es lo que me ofrece nuestros sentimientos prediquen Me estás matando a cada momento La palma se arriba mi tierra Y al ver, salve yo Con lo que me herví Y ahora no voy a nacer Y termina el juego El que me ha metido Sea tú la piel Es lo que me ofrece nuestros sentimientos prediquen Me estás matando a cada momento Una operación a corazón abierto Es lo que me ofrece nuestros sentimientos prediquen Una operación a corazón abierto Es lo que me ofrece nuestros sentimientos prediquen En la oscuridad reflejan tus desiertos En la oscuridad Tú siempre vives Tú siempre vives Tú siempre vives Tus ojos brillan Tus ojos brillan Y los dedos afloran Palabbait Ay, no quiero ya Estoy tu mensaje mal Busco tenencia Pero me tienes Me tienes Perdido En la oscuridad En la oscuridad